Muy buenas, soy Francis Aragón y estoy aquí con parte de la sección del CDV Balonmano Coslada Femenino y nada, ya empezamos en movimiento. Bueno, pues estamos con Jacob Gómez, el entrenador del CDV Coslada. Jacob, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal las sensaciones el fin de semana? Bueno, pues como ya sabréis, mucha gente ha sido un fin de semana muy duro para ellas y para el equipo técnico de aquí del CDV Coslada y bueno, empezamos con muy buenas sensaciones y acabamos con muy buenas sensaciones y conseguir esa tercera posición ha sido algo precioso, la verdad. La verdad que esto es algo que lleváis trabajando todo el año y esto ha sido una recompensa muy bonita. Ha sido una recompensa muy bonita y aparte de ello ha sido todo el año una recompensa muy bonita. El esfuerzo que han dedicado estas chicas, estas guerreras, que ese es nuestro grito, ha sido algo impactante para todos, la verdad. Bueno, pues aparte de Jacob el entrenador, también tenemos a la delegada. Hola. También tenemos a Lucía, Alicia, Carla, Patricia y Sandra. Bueno, Lucía, ¿qué tal? Cuéntame. Hola. Pues ha sido un fin de semana, como ha dicho Jacob, con mucha ilusión, empezamos muy bien y terminamos aún mejor y estamos muy contentas, aunque un poco cansadas. Porque ha sido un fin de semana a tope de luchar mucho, de mucho esfuerzo. Sí, sobre todo de esfuerzo y le hemos tenido que poner muchas ganas y yo creo que al final ha sido recompensado eso, las ganas y el esfuerzo que le hemos puesto. Bueno, pues Alicia, ¿te me sientes aquí un ratito? Vamos a hacer el cambio. Lucía, sale Lucía, entra Alicia. Alicia, ¿qué tal? Cuéntame. Pues ha sido un fin de semana muy intenso, la verdad, pero la experiencia es muy memorable. Muy bonita, ¿no? Toda la familia ahí con vosotras, apoyándoos, encima ha sido encoslada, mucha gente ha venido a veros. El hecho de vivirla en equipo la hace mucho más especial y el ver que el mérito tiene su recompensa. Y mucho mérito, ¿eh? Que habéis tenido terceras clasificadas. Sí, bueno, la verdad ha estado difícil. Bueno, pues vamos a hacer otro cambio. Sale Alicia y entra Patricia. Patricia. ¡Patri! Patri, cuéntame, cuéntame algo diferente que me han dicho las chicas. ¿Algo que haya pasado por dentro, que habéis tenido, vuestros ritos de guerra, vuestras sensaciones antes de los partidos? Ha sido todo muy complicado y la verdad es que las sensaciones eran todo el rato de vamos a salir, vamos a ganar y somos guerreras. Sois unas guerreras todas. Claro. No se puede hacer otra cosa, ¿no? A luchar, luchar y luchar. Y vuestros padres, ¿mucho apoyo? Muchísimo. Estaban en las gradas todo el rato animando y si perdíamos, pues no pasaba nada y se animaba más. Claro, porque, bueno, esto es un juego, al fin y al cabo. Es muy bien que ganemos, duele que perdamos, pero bueno, lo importante es pasárselo bien. Ah, que si luego cogemos algún metal, mucho mejor, claro. Hombre, claro. Bueno, pues ahora se va a venir, sale Patricia, va a entrar Sandra. Sandra, hola. Sandra, siéntate aquí a mi lado. Sandra, ¿te has inspirado? No. Bueno, Sandra, cuéntame algo distinto a todo lo que me han dicho ellas. Algo distinto del balomano. ¿Qué habéis hecho este fin de semana? ¿Qué habéis hecho después del tercer puesto? Algo, cuéntame algo. Pues yo creo que hemos disfrutado mucho la grada, sobre todo, porque ha estado apoyándonos en todo momento, en todo momento, con los tambores, los jánticos, todo. Y, bueno, pues lo celebraremos el fin de semana que viene, yéndonos con una comida, todas juntas. Y, bueno. Y eso es lo más bonito, ¿no? La amistad que tenéis todas juntas. Sí, la verdad es que, siendo una unión, al final hemos congeniado muy bien y hemos hecho un gran equipo. Y os lleváis bien todas, claro. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Pues ahora entra aquí y hacemos otro cambio. Entra Carla Blanco, Carla. Hola, buenas tardes, Carla. Bueno, Carla, cuéntame. Pues a ver, yo creo que todas lo hemos disfrutado, pero incluso, o sea, ya el mero hecho de poder salir a jugar en esa pista con tantísima grada, tantísimo ruido, aunque por una parte fuera una complicación, ya solo el mero hecho de jugar, ya no solo de ganar, solo estar en esa pista y ver cómo la gente te miraba, te vitoreaba, las ganas que ponían por verte jugar, yo creo que eso ya nos gratificaba a todas. Y ahora me tienes que contar otra cosita. Que, aparte del CDV Vallecas, Corlada, ¿qué otra cosita se está haciendo? Bueno, pues estuve con la selección madrileña este, bueno, en enero y el año pasado. Bueno, pues es una experiencia muy enriquecedora porque es muy duro y te tiene que gustar mucho para ir a entrenar tanto y sacrificar muchas cosas por ello, pero si te gusta realmente te da muchísimas cosas, amigas, experiencia, mejoras muchísimo jugando. Sobre todo la experiencia, es una experiencia que a estas edades aportáis mucho, cogéis muchas cosas de un lado y de otro. Sí, bueno, o sea, a mí me encanta jugar en el Coslada y ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, tener la grada llena como en este sector, en un campeonato de España con todas las selecciones de toda España, es increíble. Es una pasada. Sí. Bueno, pues Jacob, ahora voy a hablar un poquito contigo. ¿Mañana qué tenemos que hacer? ¿Mañana? Sí, ¿mañana qué partido tenemos? Mañana tenemos un partido de Copa contra el Covendas. Empezamos ya la Copa, o sea, dejamos esto para atrás y ya empezamos con la Copa. Ya empezamos con otra competición totalmente distinta, con unos rivales muy distintos, unos rivales totalmente aleatorios y es algo muy distinto a lo que nos hemos enfrentado ahora y, de hecho, vamos a seguir igual, partido a partido. ¡Como el Cholo! ¡Hombre, como el Cholo! ¡Oe, oe, oe! ¡Aos uno, oe, oe! ¡Hombre! Bueno, recordando que parte del equipo no ha podido venir porque son las chicas de Vallecas, no han podido estar con nosotras, darles un saludo a ellas, ¿no? Pues un saludo a Marina, Lara, Carla, Ana, Lucía y, nada, un besazo. Un saludo. Hola Marina, Carmen, Lara, Lucía, ya no sé quién más. Venga, pues entra una rubia en una zapatería y dice, quiero comprarme unos zapatos. Y dice, ¿qué número? Espera, no me acuerdo. Estas son nuestras chicas del CDV Balos Mano Coslada. Y nada, chicas, solo una cosita, despedirnos y ya sabéis... ¡Que Dios quiere! ¡Eh, pero bueno, chicas, esto qué es! ¡Que somos! ¡Que Dios!